Música Vamos a bailar Música Música Como la baila A puro estilo H.R. Hidalguense Si señor Saludando ya por el buen amigo Emilio Castro Si señor Saluditos, saluditos Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Nosotros ya estamos en la recta final Los invitamos, te los invitamos A que nos digan en las redes sociales Como Trio, H.R. Hidalguense Si señor Muchas gracias Muchas gracias por compartir nuestra música También los invitamos A que nos acompañen El 23 de noviembre El día del músico Salón Romance Si señor Estarán Mis amigos Trio, H.R. Hidalguense Si señor Resente Saluditos Allá para Producciones J.D. Si señor Vamos a bailar J.D. Ya estamos en la recta final Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Allá para el buen amigo Emilio Castro Muchas gracias, gracias, gracias un parito Estamos muy agradecidos Por supuesto los invitamos a que nos sigan En las redes sociales Estamos en sus órdenes Cualquier tipo de eventos Vamos a bailar ¡Gracias! ¡Gracias!